Elrojinegro.com Comparte tu pasión ...que las pelotas largas son de él Siempre tratamos de marcar afuera para que vayas para adentro, para el embudo Los volantes exteriores que vayas para adentro Anular el pase Parando ¿Por qué? A ver, tirate lo rojito afuera ¿Por qué tratamos de anular el pase hacia afuera? Porque si yo le doy la posibilidad de que reciba Y lo marco así Al pasar Tiene toda una línea de volantes Entonces yo tengo que tratar de que él no pueda progresar Invitar a lo que vaya hacia adentro Donde yo tengo el respaldo del otro volante Donde yo soy la pierna inhabil del jugador Donde yo voy a poder robar Y puedo llegar a contra los que hay Entonces buscar esas alternativas No sufriré, no sufriré, no sufriré No sufriré, no sufriré No sufriré, no sufriré Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Vale, ¿por qué pasar rápido? ¿Por qué pasar rápido, Rocío? Vale Ahora, atacando, atacando Retrocedé, retrocedé, retrocedé Retrocedé más Pará, pará ¿Por qué el retroceso tiene que ser rápido en línea de principio? Primero, dale Pasa en línea de la pelota Lo voy a quedar afuera Pasa en línea de la pelota Bien, pues el que le cae a pasar ¿Cámaras? Bien Están a la pelota entonces A la segunda parte Vamos a saludar Al presidente La institución El presidente del Instituto de la Comunidad de los Amores El doctor Miguel Guadalajara La señor Caza Presidente La fauna Aplausos Aplausos Buen día Aplausos Digo a jugar Agradecerles La presencia Evidentemente Me da Un día A la presencia climática De la género El doctor Están Simplemente Dando la bienvenida Y a lo mejor En un momento Justamente Políticamente Uno a lo largo De ser Un día Como debería Serrano Creo que es Una Reakimación Una Reakimación el proyecto nuestro sigue adelante que ayudablemente en el trabajo de los deportes en la gente el apoyo de todos ustedes el trabajo de todos ustedes que es ampliamente valorable en algún momento vivo con nuestro cariño es la sensación la esperanza la tenemos todos así que nos vamos a hacer mucha fuerza a seguir trabajando nosotros vamos a hacer absolutamente todo el otro tema para que esto siga porque la idea de la fiscal el proyecto principal la idea de la mamá la cuestión de decisiones presentes el tema de la competencia que nos ha venido a formar esto es carnazo 100 así que lo agradezco con él para que el día de la noche después que sepan lo que es que se interesa que la gente le agradezco a muchísimas gracias y bienvenido a su familia que se ha ayudado a las caras una relación de confianza con el proyecto y que se han den hasta la próxima y que se han dado a la próxima y yo acá he acabado la palabra con ustedes que es con la información que me he usado de la fase y que me haga la otra quiero que dé tanto de la misma el proyecto nuestro que era la de la salud de todos los que históricamente presentaban en la salud de la salud de la salud creo que eso es la misma función y nosotros estamos en el mismo momento creo que a la larga este proyecto va a dar asunto vuelvo a ver que es algo de la presencia y yo creo que con ella la presencia era muy mala que era la presencia en un lugar que no se sentía que había un marcado que por instancia no se lo dijo bueno le pasó algo tuvo 14 años de falta de compromiso pues eso se dio bien estamos recuperando de a poquito porque nosotros somos un medio de sus frutos van a hasta la par de años porque van a dar un fruto pero creo que estamos en el mismo momento le agradezco la presencia a todos y muchas gracias a la mañana a la mañana y a tener preparación eléctrica y clave. Ahora vamos a hablar sobre lo que es preparación suficienta y cómo abordamos nosotros en todos estos procesos. Es un año de procesos, hoy la preparación suficienta en el club ha tomado una gran importancia, entonces nosotros lo que buscamos es desarrollar las autoridades de los gozadores para que cuando siguen la etapa de primera división, de alto atendimiento, estén preparados los programas. Nosotros lo que teníamos cuatro etapas, etapa de profesión, etapa de desarrollo, etapa de aprendizaje y de alto atendimiento. En la etapa de esos son categorías, no me juro en nosotros porque sería la repensión, la repensión, la repensión... Bueno, buenas tardes a todos. Realmente es un justo modelo de salvada que la sensación llegó. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por habernos escuchado. Gracias. 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 Gracias.